¿Te parece poquito lo que me hiciste? No me la partí, pero casi no me la parto. Entiendo que te vas a asustar porque te caíste, pero no te pasó nada. Además, eso es culpa tuya, porque una mujer como tú ¿qué hace corriendo como una loca aquí en el monte? Ya te eso, ¿qué te importa? Yo camino para donde yo quiera, yo tenía que estar por aquí, ahora te tengo que pedir permiso a ti. ¡Lucía! ¿Qué pasó? ¿Para qué tú saliste hacia alguna vagina? ¿No te diste cuenta que ella llegó? ¿No será eso? No te he dicho que no me movió. Hombre, no me movió de ahí. Esa es la vaina, Rufino. Las mujeres tienen que estar en la casa, que sale una mujer. ¿A qué sale? Yo te la ayudo a buscar. Ese fue el que se quedó hablando por ahí con alguno. ¿Con alguno qué? ¿Alguno qué? ¿Alguna amiga de ella? Amigo, no. ¿Tú no sabes? Amigo no, y amigo, ¿para qué? Álmate, oye, ven acá. ¡Soy calma! Ven acá. Pueden haber más de ella que tú, cabrota con más poder que tú. ¡Horribe! Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. La está y con corona de cristal. Y tienen todas las perlas del... Ey, es que tu papá es así de bravo, como dicen. Él es más bravo de lo que se oye, ¿viste? Y si me veo aquí, ¿quién sabe que va a pensar que tú y yo tenemos algo? ¿Quién más cree eso? Una peladita como tú que se ve que no lava ni un plato. Parece esas que salen en la revista. A un piazo de jornalero como yo. Eso no lo cree nadie. Pues sí. Pero como mi papá anda creyendo lo que la gente le anda diciendo. El problema es que ahora yo que le voy a decir que dónde estaba, mentira. No te preocupes por eso. Yo te ayudo. Tú me ayudas. Yo creo que ya me has ayudado bastante, ¿no? ¿Qué tal? Ve, vení acá, hombre. Yo quiero ahorrarte una limpia por culpa mía. Ajá, sí. Viste que estabas por ella casando. ¿Qué haces ahí detrás mío? Hombre, que yo tengo una idea. Para que tu papá no te diga nada. Y para que no te ahorrarte unos pecados. Ay, ¿cuál es la idea? Cuando uno lo van a joder, lo joden. Pero si uno ha pasado por peligro, están preocupados por uno. De pronto se ha caído uno o cualquier vaina, no le dicen nada. La rabia se pasa y mira, ve, cero pecados. Ay, ¿qué se supone que me pasó? Con palurdo me puso una trampa para casar. Pues, no precisamente. Puedes decir más bien que ibas caminando para la casa del señor ese y metiste el pie en un hueco y te caíste. Es más, te pueden creer. Porque de aquí hay bastantes barrancos y llenos de piedra, oíste, son peligrosos. Bueno, y qué malo que tengo que decir porque pareces un mentiroso experto. No eres tan experto. Lo que sí te digo es que no puedes ir a esta hora porque tienes que esperar que esa rabia se les convierta en desesperación. Y después quita esa cara de trompa porque no te van a creer. Tienes que colocar una cara de susto como si algo malo te hubiese pasado. Pues no me van a creer porque a mí nada me da miedo. Ah, no. ¿Y qué tal si te imaginas que tú y yo estamos en un sitio solo y yo me acerco, te abrazo y te doy un beso? Pues no sé qué me daría, pero mi miedo no, ¿eh? No. Yo quería cazar a un conejo y ella cayó en la trampita. Eso me pasó por pendejo. Perdoneme, señorita. ¿Y a ti quién te dijo que esto es momento para cantar? Mmm, una búa. ¿Quién dijo que para cantar hay momentos? Uno puede cantar cuando está triste y cuando está contento. El canto sirve para aliviar las penas, ¿entendés eso, señorita? ¿Entendés usted, señorito, que mis penas empezaron en el momento que usted puso esa trampa ahí? Callate, o yo me quedo aquí sola esperando la noche. Mmm, Marga. Llegó la hora de ponerle la cara a mi papá. A ti nadie te va a creer que tú estabas metido en un hueco. Tú estás muy bonita así. Tienes que llegar con señales de vainas, de cosas. Rajuño. ¿Qué? ¿Y es que se te parece poquito? Eso no es nada. Eso no es nada para estar metido en un hueco, hombre. No es nada, casi me parté la pierna, hombre. Ya te dije que eso no es nada. Tú estás muy limpio así. Espérate ahí que yo me encargo de eso. Ahora sí va a ver qué es lo que... Con permiso, señorita, ¿no? ¡Ay! Por aquí, por acá. Quédate quieta, hombre. Ahora sí vaya a ver qué es lo que es. Ahora sí parece que te había metido un barro. Ahora sí. Bueno, un poquitico por aquí, por la carita. ¿No? Ahora sí. ¿Tocó el más ordinario de toda la región? ¡Ordinario de la región! Y de pronto ese es el caso. Con este poquito de barro, te salvo de los pencazos. Deja la fama, que te vaya a caer. Esta es la primera y la última vez que yo le he hecho un embuste de mi papá, ¿oíste? Y espero que sea la última vez que yo te vea la cara a ti. De todas maneras, muchas gracias. En cambio, yo si te quiero otra vez, ¿oíste? Para que me tapeis la boca. Y empabonarte de barro. ¡Ah! ¡Y gracias por la compañía! Porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo hay a todos, lo siento De otro modo cambió mi pensar ¿Y qué tal si te imaginas que tú y yo estamos en un sitio solo? Y yo me acerco, te abrazo y te doy un beso. Pues no sé qué me daría, pero miedo no es. Creo que tengo la razón Por el golpe que te di Que Dios te ha mandado a ti Directo a mi corazón Que linda esa morenita La que vive ayer en la junta Por nombre lleva a Lucía Y la embraque a mí me gusta Y la embraque a mí me gusta